Música Ok, me di la libertad de hacer este video porque quiero empezar a hacer este tipo de videos Pero más que nada lo quise hacer porque en realidad estoy sacado de pedo He leído mucho de lo que hay en línea sobre que Nintendo no va a tener una presentación en el E3 Cosa que es una pendejada Y la reacción de varias personas a ello Así que decidí dar mi opinión Y contestar la pregunta ¿Nintendo necesita el E3? La pregunta corta es no Pero la pregunta larga es no Pero es una estupidez brincártelo La razón principal de esto es porque lo último que ha hecho Nintendo O lo que ha venido haciendo en los últimos meses Ha sido romper promesas Y déjenme decir que es lo que va a pasar en el E3 con Nintendo Lo que van a hacer es que van a tener un stream De Zelda Wii U Eso es todo Un stream del Treehouse Jugando Zelda Wii U Y eso es todo No va a haber más juegos No va a haber un live No va a haber más información sobre otros juegos No van a decir nada sobre el NX Ahora el motivo por el que digo que Nintendo no necesita un E3 Es porque no se puede decir la palabra en línea O no se pueden decir las letras NX en el internet Sin que se haga un desmadre Alguien dice NX y el internet se vuelve loco Entonces por publicidad Nintendo no necesita gente que diga que es lo que va a pasar Y que diga No Si Reggie o Miyamoto o quien sea dice NX Se vuelve un caos Además todo mundo quiere saber sobre Nintendo Siempre Independientemente de que juegues en Xbox De que juegues en PC O de que juegues en Playstation Si escuchas Nintendo Quieres escuchar Y eso es porque muchos de nosotros somos gamers desde hace mucho tiempo Y tenemos un lugar en nuestro corazón para Nintendo Y todo el mundo quiere que le vaya bien Lo repito Independientemente de la plataforma en la que juegues Si es Nintendo Quieres que le vaya bien Y quieres que salga adelante Y sabes Que últimamente y en los últimos años Ha hecho trabajo terrible Un trabajo horrible ¿Por qué decidieron saltárselo? No sé No sé si quieren hacer sus propias cosas Si quieren hacer su propio evento Y cosas así Pero Nintendo no es el momento de hacer esto Definitivamente no lo es Si empresas como Activision No van a estar en el E3 Pero Activision tiene una venta muy sólida De sus productos Muy muy sólida Nintendo no Esta última consola ha vendido terrible Y creo y estoy viendo Más o menos lo que pasó con el Wii U ¿Qué fue lo que pasó con el Wii U? Que no supieron anunciarlo Ni darle un buen marketing Y había confusión de que era realmente Hasta el momento lo que sabemos del NX Es que no va a reemplazar al 3DS No va a reemplazar al Wii U Y que probablemente sea híbrido Y que use cartuchos Y madres así Pero no sabemos que chingados es Y va a salir en marzo del año que entra El E3 era un momento perfecto Para decirle a la gente Esto es el E3 Esto es el NX Así va a ser Etcétera, etcétera No les voy a mostrar todo el rollo Y cómo es la consola Y sus especificaciones Y bla 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 Pero esto es el NX Si lo pueden hacer en uno de sus eventos Pero es publicidad gratis Hay millones de personas Que ven el E3 Y más que nada La industria de los videojuegos Es la que atiende el E3 Es la que va a ver los eventos Es la que juega los videojuegos Es la que ve las consolas Los avances, etcétera Entonces estás perdiendo Muchísima publicidad gratis Que aunque ya lo dije Nintendo no puede decir algo Sin que se haga un pinche caos en la red Pero ¿Por qué perdértelo? Lo único que estás haciendo Es que a la gente Que no está enterada Y no está metidota En todo el rollo Y que va a ver Todas las presentaciones De Playstation Y de Xbox Y todo el rollo Que va a ver en el E3 De todas las compañías Y va a decir ¿Y Nintendo? Entonces lo que estás creando Es Aún más Un ambiente De incertidumbre No sé Es mi opinión No lo necesitan Pero es una estupidez Perdérselo Es el E3 Y aunque sí Estamos en la era digital Y todo es por internet Y etcétera Y además Nintendo traía una estrategia Diferente con los E3 Donde hacían sus directs Y lo único que hacían Era mostrar Pues material grabado Que es muy buena estrategia Porque No te arriesgas a errores Ni nada de eso Pero aún así Aún así No es una muy buena idea Desde mi punto de vista No es necesario Pero Debieron de haberlo hecho Para hacer sentir A la gente Que sí Ahí estamos En vez de decir ¿Sabes qué? Este Aquí está el streaming De Zelda Wii U Pero Este Te lo hemos estado mostrando Durante tres pinches años Y No lo vamos a sacar este año Lo vamos a sacar Al siguiente año ¿Y qué crees? No va a ser exclusiva Del Wii U También va a salir Para el NX Si nos hubieran dicho Ah No vamos a tener nada En el E3 Pero En esta fecha Vamos a tener nuestro direct Hubiera sido perfecto Hubiera sido Ok No hay pedo No van a tener una presentación En el E3 Pero sé cuándo voy a ver Lo que están planeando Se siente como si El NX No estuviera Ni siquiera listo Para mostrarse Y lo van a sacar En marzo Eso no es muy bueno Espero equivocarme Pero Nintendo No es el momento De hacer las cosas diferentes Porque estás en un pinche Hoyo No muy profundo Pero no sigas cavando Cabrón Esa es mi opinión Dime qué es lo que tú piensas En la zona de los comentarios Y si te gusta este tipo de videos Déjamelo saber también Y suscríbete Nos vemos en la próxima Bye bye Woo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!